¡Soy puro mexicano! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Por un pueblo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Ciudadino! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!